Una jovencita su inocencia le entregó A un joven que la engañó Pobre muchachita Y es que era bonita, cual brutica Odiciable, como la que Adán robó Una jovencita su inocencia le entregó A un joven que la engañó Pobre muchachita Y es que era bonita, cual brutica Odiciable, como la que Adán robó Se encendieron en deseo Y aquello mal terminó Ella entregó su pureza Y aquel joven la engañó Solo tenía trece años Cuando aquel joven llegó Le ofreció cielos y estrellas Los cuales nunca bajó Luego pasaron dos meses Cuando se le presentó Las náuseas y los mareos Y al vénico visitó Había quedado en estado Cuando aquel joven buscó Estrellas se habían marchado Al enterárselo yo Al enterárselo yo Al señor de misericordia ¡Vamos! Cuando llegó a casa, a sus padres le contó lo que el médico le habló. Qué ingenua niñita, su padre molesto de la casa la sacó con todo y ropí. Cuando llegó a casa, a sus padres le contó lo que el médico le habló. Qué ingenua niñita, su padre molesto de la casa la sacó con todo y ropí. Aunque ellos eran cristianos, la pena los embargó. Y este hecho fue lamentable, que en tragedias terminó. Pensando que estaba sola, con su vida terminó. Saliendo a la carretera, a un carro se le arrojó. Los padres se lamentaban, decían bendito sea Dios. Pero el lamento es muy tarde, ya la muchacha murió. A los padres que hoy escuchan, la historia que se cantó. Es para que reflexionen, y le den lugar a Dios. Es para que reflexionen, y le den lugar a Dios. datasets vivo de, ya la chiste, que empezaron a sostener, las venidas ver el tribunal, que con traición, Las venidas hispana con los arrope. Fue con un memoryico con lo que le da alimentación sin acción. Aquí sabemos que el crimen de Dios sufrí de la resistencia. Cabe si lo vio en su cuerpo.